Hola a todos los amigos de Meet Miami, hoy les tengo lo mejor de Boat Show bajo techo, así que disfrute estas bellas imágenes y venga y navegue con nosotros, Boat Show 2022. Aquí tenemos al Icon 8Fight, un hidroavión deportivo que es avión, moto y bote, todo incluido un 3 en 1, así que disfrútenlo porque esta es la alta tecnología que presentó el Boat Show de Miami 2022. ETI presentó un nuevo modelo, el B50 con 5 motores Racing de 450 caballos de fuerza, esto es una máquina de una bestia, esto es lo máximo, así que disfrútenlo mucho. Recuerde, ¿lo vio en dónde? En Meet Miami. Si no estás suscrito, suscríbase y si ya estás suscrito, denos un like. Un nuevo SpeedBot MTI 390X con dos motores Racing de 450 caballos de fuerza. Toda una bestia, señores. Vamos a la lancha nocturna Midnight Express 43 con cuatro motores de 450 caballos. Así que disfrute de este hermoso bote. Y en un bote show no podía faltar la marca Cigarette, una marca prestigiosa en lanchas rápidas. Disfrutela como la estamos disfrutando nosotros en este momento. Así que continúa navegando con Midnight Express. ¡Gracias! Y continuamos con la MTI B50 2022, una lancha de carrera de alto rendimiento. La MTI aquí usó cinco motores Rising, 450 caballos de fuerza. Toda una bestia en el mar. Así que disfrutelo. Y si usted es amante de la pesca, aquí le mostramos los Everglades Bots. Un bote preparado para pescar y para pasear con toda su familia. Así que disfrutelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!